El título de este mensaje es ¿Cómo comprobar la voluntad de Dios? No hay cristiano más alegre y feliz que el que está en la voluntad de Dios. Estos son los que obedecen y cumplen su voluntad. Mira, la palabra voluntad significa claramente hacer lo que Dios quiere, es cumplir el deseo de Dios, es hacer lo que a Dios le agrada. Una manera muy sencilla de entenderlo, porque la gente dice, ¿Cuál será esa voluntad? Sienten que es mística, que es difícil encontrar, y dicen, bueno, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 13.21, yo escuché a un pastor americano, que estuvo como misionero por más de 20 años en Sinaloa, y él dijo que algo le sorprendía a muchos de los mexicanos o de los hispanos, es que siempre utilizaban esta frase, si Dios quiere. Los americanos no usamos esa frase, decía él, porque los hispanos están diciendo, vamos a ver, si Dios quiere. Venga mañana a la iglesia, ¿Qué dicen? Si Dios quiere, ahí nos vemos. Mira, tiene que hacer esto y aquello, si Dios quiere. Y es como una manera de excusarse, de decir, bueno, Dios, Dios no quiso. Entonces yo siempre respondo a una persona, si Dios quiere, no, Dios quiere que vayas a la iglesia. No necesariamente la mía, pero tienes que ir a una iglesia. Dios quiere, porque la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que a Dios le agrada. Cuando usted estudia la Biblia, siempre que encuentra la voluntad de Dios, la palabra voluntad, ahí en el contexto va a encontrar otra palabra que es agradar. Note conmigo Hebreos 13.21, estamos ahí. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Ya encontramos la palabra voluntad, ¿Correcto? Haciendo él en vosotros lo que es agradable. Note ahí, entonces la palabra agradable es lo que le agrada. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, veamos versículos 9 y 10. Recuerde que la voluntad de Dios es simplemente hacer lo que a Dios le agrada. Es muy sencillo de entender esto, porque la gente siempre está diciendo, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, mire, la mayoría de lo que Dios, las cosas que Dios quiere que usted haga, Dios ya se la mostró en su palabra. Usted solamente tiene que comprobarlo, tiene que verificarlo, tiene que buscarlo en la Biblia. Colosenses 9 dice, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su... ¿No te pareció la palabra voluntad? En toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, ¿Qué es la siguiente palabra? Agradándole en todo. Note que siempre la palabra voluntad y agradar están juntos. ¿No me cree? Vaya conmigo a 1 Testalonicenses 4, aunque no está ahí hermanitos, ahí atrás, le pido que me acompañen, 1 Testalonicenses 4. Note el versículo 1, 1 Testalonicenses 4, 1, y después vamos a ir al 3. Estamos ahí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, y en el mismo contexto, versículo 3, pues la voluntad de Dios. Entonces, qué sencillo aprender, ¿Qué significa la palabra voluntad? La voluntad es hacer lo que le agrada a Dios. Si usted quiere estar en la voluntad de Dios, usted simplemente tiene que hacer lo que le agrada a Dios. Si usted está haciendo hoy lo que le agrada a Dios, guardando sus mandamientos, obedeciéndole a Él, usted está en la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Porque hay gente que se agarra de sus sentimientos, empieza a decir, pues que yo siento paz, yo siento que estoy bien. Pero es una paz fabricada, no tiene fundamento ni base en la Biblia. En Salmo 40, versículo 8, nos enseña en la Biblia que deberíamos hacer su voluntad con agrado, nos debe agradar hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, eso le agrada a Dios. El hacer la voluntad de Dios nos ayuda entonces a tomar decisiones correctas, haciendo lo que Dios quiere. El hacer la voluntad de Dios nos trae a nosotros finalmente alegría y gozo. En Salmo 40, 8, dice la ira, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y esta es la razón principal porque la mayoría de los cristianos no son felices, no tienen alegría, no tienen gozo, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Usted y yo fuimos diseñados por Dios, hemos sido salvos por Jesucristo para andar en buenas obras, la cual Él preparó de antemano. Y el diseño del cristiano es que debe obedecer a Dios, debe hacer su voluntad. Por ende, va a poder recibir la alegría, le va a agradar hacer la voluntad de Dios. Por otro lado, el creyente, que no hace lo que a Dios le agrada, no está en la voluntad de Dios, no está haciendo lo que Dios quiere, toma decisiones en su carne, toma decisiones en su propio conocimiento, su sabiduría limitada, en su propia prudencia, dice Proverbios. Y las decisiones son malas. Y el resultado es malo. Entonces no tiene gozo, no tiene paz. No es algo místico, no es algo difícil de entender. Es algo muy sencillo, al alcance de cada persona que tiene a Cristo en su corazón. Simplemente buscar en la Biblia lo que le agrada a Dios, hacerlo, y así es como yo sé que estoy en la voluntad de Dios. ¿Ustedes reconocen este libro que antes usábamos? En inglés se llama The Thomas Guide. Es una guía para buscar domicilios. Cuando yo trabajaba instalando Dish Network, me daban un domicilio y yo tenía que buscar el domicilio en ese libro y luego hacer un mapa para llegar allá. Y fíjense que era algo muy común. Aquellos que entregaban pizza o entregaban comida, tenían que conocer bien las calles. Y ese era el libro. Ahí estaba a nuestro lado ahí. Y usted diciendo, tengo que subirme al 91, me cambio al 60 y aquí me bajo en esta calle y empiezo a buscar las calles y finalmente ahí llego ahí. Pero después vino algo nuevo. ¿Qué llegó después? ¿Qué cosa? Llegó esto, mi hermano, le dieron esto en su trabajo. Y esta máquina te hablaba y te decía, gira hacia la derecha. Gira hacia la izquierda. Y lo pegaba ahí en el vidrio. Tenía que ingresar ahí, ponerse al domicilio y tenía un tremendo servicio para guiarte. Pero estaba muy caro. Esto costaba como 500 dólares. Hoy tenemos algo más práctico, más sencillo. ¿Qué es? Ahí en su celular aparece Google Maps o aparece Apple Maps. Nosotros los que somos espirituales usamos Apple Maps. Y usted simplemente pone el domicilio y le deja saber exactamente lo que tiene que hacer. Cuando nosotros, cuando yo empecé a usar eso, yo me daba cuenta que a veces me equivocaba. Pero nunca me regañaba. A veces manejaba yo con mi papá y me equivocaba de calle y me empezaba a regañar. Mira, no pones atención, pon atención, date la derecha. Pero ese nada más te dice, recálculo. Gira hacia la derecha. La Biblia es nuestra guía. Para tomar decisiones en nuestra vida diaria. Y doy el ejemplo de esta guía para darle esperanza a algunos. Porque hay personas que dicen, bueno, yo estoy fuera de la voluntad de Dios. He tomado decisiones. Y piensa en ellos que ya están lejos diciendo, la perfecta voluntad de Dios estaba allá y yo me encuentro acá. Así no es como Dios hace las cosas, mi querido hermano. Una muchacha estaba, le gustaba a un muchacho y terminaron mal. Y él se casó con otro. Y ella estaba ya mortificada toda la vida. Y decía, él era la voluntad de Dios para mí. Así no funciona. Cuando usted se mete a esa idea que allá era el camino perfecto. Y bueno, yo tuve que tomar una alternativa. Yo ya no estoy en la voluntad de Dios. No, no. Recálculo. Tenemos que volver. De donde nos encontramos. A hacer lo que Dios quiere. Porque es un gran desánimo que veo en personas diciendo, es que no hubiera tomado esa decisión. Es que hice. Y ya están mortificados, están desanimados, están desalentados. Muchos se empiezan a enfriar y alejar y alejar de Dios. Y ahora sí terminan fuera completamente de las cosas de Dios. Porque ahí les planteó en su mente. Ahí es, tú debías estar acá. Pero es que así no es. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana está llena de muchos fracasos de los cristianos. De malas decisiones que tomamos. De malas cosas que hacemos. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y volver a hacer lo que a Dios le agrada. Cada uno de nosotros aquí debería estar en la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros aquí puede volver a estar en la voluntad de Dios. Si es que no está haciendo lo que a Dios le agrada. Y recuerda, hagamos a un lado esos sentimientos. Porque hay quienes están fuera de los mandamientos de Dios. Pero dicen, yo estoy en la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos que les puedo dar. Hay personas que Dios los va a llevar a que se vayan a otro estado a vivir. Yo no estoy en contra de eso. Si Dios le guía a moverse a otro lugar. Que sea en la voluntad de Dios. Pero si usted dice, pastor. Yo oré y Dios me dio paz para hacer esto. Yo sé que estoy tomando una decisión correcta. Porque todo me está yendo bien. Si no fuera de Dios. No tendría esta oportunidad. Apliquemos eso de diferentes maneras. ¿Con quién me debo casar? Bueno, Dios me dio paz. Yo sé que las cosas van bien. Porque todo se me está acomodando. Pero el muchacho ni es creyente. Pero tengo paz. Mire, esa no es la voluntad de Dios entonces. Porque eso no es lo que le agrada a quién. A Dios. Podemos utilizar otro. ¿Qué debo hacer con mi vida? Yo quiero hacer esto o aquello. Y hay cosas que quizás les va a ofender. Pero escuche. Mi querido hermano o hermana. A nuestros hijos. Tenemos que enseñarles. Que ellos tienen que hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces no es que ellos emprendan una carrera. O que dejen nuestras casas. Y se vayan a otros estados. Fuera de nuestra protección. Fuera de una guía espiritual. No hay iglesia donde van. Y los estamos mandando a lugares. A estudiar entre comillas. Y allá se van a echar a perder. Esa no es la voluntad de Dios. Hay oficios que un cristiano no debe tener. Un cristiano no debe estar trabajando en lugares. Donde se le va a dar tentación. Donde va a haber cosas que no debe ver. No debe estar en un ambiente que le va a corromper. ¿A qué iglesia debo asistir? Hay gente que no reconoce la sencillez de esto. Una iglesia bíblica. Que le va a predicar la Biblia. Que enfatiza el evangelismo. Que enfatiza el discipulado. Que enfatiza la instrucción bíblica. Sobre todo. Y créanme que hay muchos componentes. En una iglesia que lo hace bien. La adoración y la música es importante. Pero cuanto la iglesia va creciendo. Va mejorando en ese aspecto. Las actividades van creciendo. Pero lo esencial siempre es. La predicación. La enseñanza de la palabra de Dios. Hagamos hablado entonces de esos sentimientos. Y esta paz fabricada. Y veamos lo que dice la Biblia. Que es conformarnos a la voluntad de Dios. A los deseos de Dios. ¿Está usted activamente buscando la voluntad de Dios? ¿Está usted en la voluntad de Dios? ¿Está haciendo lo que a Dios le agrada? Examinemos en este pasaje. En Romanos 12, versículo 2. Tres principios clave para aprender. A comprobar la voluntad de Dios. El primer principio es que usted debe reconocer. Que la voluntad de Dios. Es perfecta. Es perfecta la voluntad de Dios. No solamente es lo mejor. Es perfecta. Romanos 12, 2. Estamos ahí. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos. Por medio de la renovación. De vuestro entendimiento. Para que comprobéis. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Perfecta. Esa palabra perfecta es recto. Sin error. En la voluntad de Dios no hay errores. Es perfecta. En Salmo 18, 30. Mire, acompáñenme ya sin perder su lugar. Romanos. Dios sabe lo que es mejor. Sus caminos son perfectos. En Salmo 18, 30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Note que el camino de Dios es perfecto. Regresando a Romanos 2. Dice la idea que su voluntad es buena. ¿Por qué es perfecta? Porque es buena. Muchas veces el mundo mismo quiere decirnos lo que es bueno. Pero en realidad no sabe el mundo lo que es bueno. La palabra bueno significa que es útil o beneficioso para una cosa o persona. Y la palabra mejor es que es superior, más bueno. En Salmo 37, 16. Dice la Biblia de esta manera. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Vayan conmigo a Salmo 118, versículo 8. Dice la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Acompáñenme a Proverbios 8, 11. Esa palabra mejor aparece una y otra vez. Proverbios 8, 11. Porque muchos tienen esa idea. Si yo tuviera esto, si yo hiciera de esta manera. Mayormente los, quizás los jóvenes o los inmaduros. Pero usted tiene que ver, saber que lo que dice la Biblia es mejor. Lo que dice la Biblia es bueno. La voluntad de Dios es buena. Te va a ir bien. Es beneficioso. Las cosas van a resultarte bien. Dice así el versículo 11, Proverbios 8. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Qué son las piedras preciosas? ¿A qué comparamos eso el día de hoy? ¿Al dinero? Porque en aquel tiempo, obviamente, era más común poder comprar o vender con piedras preciosas. Para nosotros, son decoraciones. Pero para usted y para mí, lo que más se valora en este tiempo es el dinero. Lo que ganamos. ¿Cuánto dinero tenemos? Y Dios nos enseña este pasaje. Es mejor ser una persona sabia que una persona rica. Es mejor buscar las cosas espirituales. Tener un entendimiento bíblico. Un entendimiento espiritual. Que ganar dinero. Y no estamos en contra de que Dios nos bendiga y nos provea. El problema es que muchos de nosotros, por buscar lo poco, perdemos lo bueno. Perdemos la sabiduría. Perdemos un hogar por querer una casa grande. Y usted se esfuerza y se esmera por ganar y tener algo terrenal. ¿Pero de qué sirve si no tiene un hogar donde hay amor? Dice Proverbios 15 y 16 de esta manera. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El 16. Mejor es la comida de legumbres donde hay qué? Donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. La vida nos enseña. Es mejor no tener nada. Es mejor vivir pobres. Vivir humildemente. Es nada más comer poco a cada día. Pero hay amor. Hay un hombre que te ama. Un hombre que te quiere. Y es todo lo que te puede dar. Él te puede dar esa habitación. Tu propio cuarto. Es todo lo que te puede dar. No te puede dar para vacaciones. No te puede comprar un carro propio. No tiene dinero para llenar tu croce ropero de mucha ropa. Pero llena tu vida de amor. Eso es mejor. En estos tiempos hay quienes se quejan diciendo. ¿Por qué no me pueden conseguir esto? ¿Por qué no me compran aquello? Y jóvenes ingratos también. Yo era uno de ellos. Donde yo me quejaba. Porque mis compañeros tenían zapatos nuevos. Ropa nueva. Yo venía de un hogar de cinco. Donde papá trabajaba dos trabajos para sustentarnos y proveernos. Qué ingrato soy. Qué ingrato fui. En verdad me da tristeza y pena decirlo. Pero una cosa nunca faltó en mi casa. Eso fue amor. Yo veía cómo mis padres se abrazaban. Cómo se querían. Me dieron un ejemplo de un matrimonio amoroso. Es mejor. La comida de los hombres donde hay amor. Proverbios 17.1 dice la Biblia de esta manera. Mejor es un bocado seco y en paz. Que casa de contiendas llenas de provisiones. La voluntad de Dios es buena. Es mejor. Dios sabe lo que es mejor. Una casa donde tiene un pan. Un bocado seco. Pero hay. Hay paz. Hay quienes tienen casas. Tienen refrigeradores nuevos. Hasta tienen pantalla de refrigerador. Te habla el refrigerador. Tira todo tipo de hielos. Tienen todos los aparatos. Aire acondicionado. Piso bonito. Las casas artesanadas por todas partes. Pero tienen siempre con tiendas. Siempre se están peleando. ¿Qué sirve eso? 21.9 de Proverbios dice así. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Regresando a Proverbios 16.32. Mejor es el que tardan a herarse que el fuerte. Dice la iglesia mejor es el pobre que el mentiroso. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite aconsejo. Todo esto lo estoy diciendo porque si usted quiere saber lo que es mejor. Lo que es bueno. Tiene que buscarlo en la palabra de Dios. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Decir si tuviera una casa más grande. No. Usted debe decir si tuviera amor en mi casa. Sin importar el tamaño. Sin importar lo que comemos. Sin importar lo que poseemos. Que nuestras hijas, nuestros hijos sepan aquí hay amor. Que mis hijas sepan que hay un papá que las ama. Y que las quiere. Que las abraza. Que les da besos. Que les acosquilla. Que pasa tiempo con ellas. Que ora con ellas. Que les enseña la Biblia. Que come con ellas. Que se sienta a disfrutar con ellas. Que ellos sepan aquí mi papá me ama. Aquí hay amor. Pero como voy a hacer todo. Todo esto que les estoy diciendo. Viene de un padre. Que debe obedecer lo que dice la Biblia. La voluntad de Dios es buena. Y Dios sabe lo que es mejor. He conocido muchachos, señoritas. Que han tenido todo. Le he contado a una muchacha. Que era amiga de mi hermana. A los 14 años tenía celular. En el 2001, 2002. Cuando ni un joven tenía celular. Pero ella era una de las primeras. Y tenía dinero. O sea, esta muchacha soltaba para comprar. Yo la compro. Sacaba billetes de 50, de 100 dólares. Ella era la más chica. Tenía hermanos mayores. Todo le daban dinero. Su papá le compraban todo lo que quería. Cuando era el cumpleaños de mi hermana. Le regaló algo de como de 200 dólares. Y mi mamá. No, no. ¿Cómo va a hacer eso? No, ya está bien. Está bien, mi hermana. Y se lo regaló. Y yo no me fascinaba. Pero muchacha. ¿Cómo es que tienes todo esto? Y ella decía claramente. Que ella no estaba feliz. Porque lo que ella no quería. Ella no quería el dinero de sus padres. Ella quería el amor de sus padres. La atención de sus padres. Ella decía que a las 3 de la mañana salía. Y azotaba la puerta. Y esperaba que salieran los padres. O alguien. ¿A dónde vas? Pero nadie. A nadie le importaba. Y así vivía. Entraba y salía. Y nadie le interesaba. Y nuestros hijos. Es lo que necesitan. No necesitan que el papá y la mamá estén trabajando. Ganando dinero. Y comprando carros. No necesitan eso. Necesitan amor. Lo que los padres de tiempo no comprenden. No entienden eso. Comprenden que lo que necesitan es un lugar donde hay paz. Donde pueden llevarse bien. Donde el mejor entretenimiento de ellos. No son vacaciones. Es sentarse a ver una película. Y comer palomitas. Les contaba que un amigo mío. Llegó a nuestra iglesia a visitarnos. Y me dijo. Quiero invitar a toda tu familia a la Michoacana. Dije. ¿Estás seguro? Sí. Y ahí pasamos por esa cola. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y me sigas pidiendo. Como que ellas son dueñas del lugar. Yo no agarré nada. Porque sé lo que le iba a costar. Y cuando dijeron. Son 90 dólares. Vi como se le abrieron los ojos. Dije. Bienvenido a mi vida. Yo no voy a la Michoacana a veces. No muy seguido. A lo mejor me compro una cubeta de nieve. Y ya con eso. Con 5 dólares. Pero es lo que les puedo dar a mis hijas. Cuando tenía 4 hijas. Empezamos a ir seguido a Jack in the Box. Estaba a dólar. Ahora está a 2.50. Pero vamos. Y vamos a ir. ¿Verdad? Después. Nos toca hoy. No sé ni por qué empecé a decir esas cosas. Se le damos lo que podemos. Quizás para usted. Lo más que usted puede dar a sus hijos es ir al parque. ¿Cuánto le cuesta ir al parque? Nada. ¿Cuánto le cuesta llevar a su esposa a algo sencillo? A un restaurante aquí. Al charro. No sé. Nada. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Estoy enfatizándolo a la familia. Porque la familia está en graves problemas. Porque no tienen prioridades bíblicas. Estamos buscando otras cosas. Lo bueno es esto. Quisiera tener esto. Quisiera tener aquello. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede darnos lo que necesitamos. No nuestros lujos. Y no estoy diciendo que esté mal. Que usted tenga lujos. Pero si usted tiene sus prioridades. Usted ama a su esposa. Ama a sus hijos. Se dan tiempo. Oran juntos. Enseñan la Biblia. Y Dios los bendice con vacaciones. Usted las va a disfrutar. Y Dios le bendice con una casa grande. Dios la va a disfrutar. Y Dios le bendice con carros y un avión. Y invita al pastor a su avión. Qué bendición. Vamos juntos. Pero si no tiene el fundamento bíblico correcto. Nada de esto va a beneficiar a su familia. Esto es lo bueno. Esto es lo principal. Que haga amor. Que haga paz. Porque haciendo la voluntad de Dios. Nos trae alegría. Nos trae paz. Es agradable la voluntad de Dios. La palabra agradable significa sentir agrado. Gusto. Deleite. Gozo. Estar feliz. ¿Quién es el que es feliz? El que hace la voluntad de Dios. En Salmo 19.8. Dice la Biblia. Los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran al corazón. En Salmo 1.2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En Salmo 40.8. Dice. El hacer tu voluntad. Dios mío. Me ha agradado. La gente más feliz en el mundo. No son aquellos que tienen todo. No son aquellos que tienen su trabajo de sueño. No son aquellos que tienen salud. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque es buena. Y es agradable. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Hay un problema. La voluntad de Dios es perfecta. Pero el segundo principio es que. La voluntad de Dios puede ser ignorada. Escriba el número dos. La voluntad de Dios puede ser ignorada. Vaya a Romanos 12.2. Ahí en el versículo 2 nos dice. No os conforméis a este siglo. Ahí está el problema. El problema es que Dios tiene una voluntad que es perfecta. Pero vivimos en un mundo. En un mundo que quiere que ignoremos esa voluntad. En un mundo que empieza a torcer nuestra perspectiva. La Biblia nos enseña que hay varias voluntades. Vaya conmigo por favor a segunda de Timoteo. Capítulo 2. Vemos la voluntad del diablo. ¿Sabía usted que existe la voluntad del diablo? En segunda de Timoteo 2.26 dice. Y escapen del lazo del diablo. En que están cautivos a la voluntad de él. ¿Cuál es esta voluntad? Simplemente es desviarlo de la voluntad de Dios. Desviarlo de hacer lo que Dios quiere. Y el diablo lo hace primordialmente por falsa doctrina. Cegando en el tenimiento. Pero también proveyendo. Tentando a la gente. Proveyéndoles maneras de pecar. Está la voluntad de la carne. En Efesios 2.3. Dice Efesios 2.3. De esta manera. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. O sea aquí ya vemos los deseos y los sentimientos de uno mismo. Dios nos dice. Tienes que ir por este camino. Pero la carne dice. Pero yo no quiero. Usted debe leer la Biblia. Pero que dice su carne. Que se le hace más fácil. Se levanta usted. Y en vez de buscar al Señor. Busca Facebook. O Instagram. O TikTok. No sé cuál es el que le gusta más a usted. ¿Cuál es su veneno? Y yo no estoy en contra de Facebook. Nuestra iglesia tiene el canal de Facebook. Estamos ahorita publicando en vivo en Facebook. Le bendiga a los hermanos de Facebook. Tenemos Instagram. No le voy a decir qué más tenemos. Pero el problema es que se levanta y dice. Lo primero que debo hacer es buscar a Dios. Pero ¿qué dice su carne? Estoy bien. Entro en una hora al trabajo. Me quedo unos 15 minutos más aquí. Y empiezo a mirar cosas que no. Que no son beneficiosas. No necesariamente malas. Pero se le va el tiempo. Ah, media hora se va así. ¿No? ¿Verdad? Media hora se va así. Pero cuando lee la Biblia. Cinco minutos es una eternidad. Se pone a orar. Señor, te pido bendíceme el día de hoy. Y usted dice. Ay, ahora como una hora, ¿verdad? Seis minutos. Porque su carne. Es la voluntad. La carne no quiere. La carne no quiere leer la Biblia. La carne no quiere orar. La carne no quiere hacer lo que es recto. Usted tiene que aprender a poner a su cuerpo en sujeción. Tiene que aprender a andar en el espíritu. Tiene que aprender a forzar su cuerpo. Porque su cuerpo no quiere. Venga, ¿para qué, hermano? Chaires. Aquí está. ¿Quién gana él o yo? Pues yo, fácil. No, hombre. Pesado. Él es la carne. ¿Quién gana él o yo? No, hombre. Porque si yo quiero forzarlo. Usted, no se deje, ¿ok? Yo voy a tratar de forzarlo. No puedo. No puedo. La voluntad de la carne es ir para allá. Y no puedo yo forzarlo. Aunque yo quisiera. Yo sé que está haciendo muy, me está haciendo muy, no muy fuerte conmigo. Y el problema es que usted y yo alimentamos la carne. Es que la mano es muy fuerte. Y estamos constantemente mirando cosas que no. O sea, cosas que a la carne le agradan. Perdiendo el tiempo mirando episodios y series. Y es por eso que la carne es débil. Y ahora usted tiene que hacer la voluntad. Lo que tiene que hacer es no alimentar la carne. Tú me siento aquí. Para que la carne sea más flaquita. José, ven. A ti sí te gano fácil. No crean que le voy a ganar tan fácil tampoco, José. Ya no la alimenté más. Pero mire. No, 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 José. Pelea. Pelea. Que no te dejes, José. Ya es más difícil. Pero lo único que hice es no alimentar la carne. Pero ahora voy a alimentar mi espíritu. Entonces ahora él representa mi espíritu. Agárrese la mano así como en su casa, así como lo agarraba ahí cuando era. Entonces, ahora el espíritu es más fuerte que la carne. La carne no quiere, ¿no? Pero violentamente, por favor. Entonces, eso es lo que tiene que aprender a hacer. Es no alimentar la carne y alimentar el espíritu. Porque la voluntad de la carne nunca va a ser lo que es la voluntad del espíritu. Pero ¿sabe quién gana siempre? El que es más fuerte. Algunos necesitan completamente cortar algo en su vida. Decir, ¿sabes qué? Voy a ir. Y es algo quizás que le va a dar haciéndolo temporal. Por un mes, diga, no voy a mirar nada en redes sociales. Un mes, me desconecto del mundo, vas a ser más feliz, te lo garantizo. Pero no es porque es algo malo, es que el problema es un problema que usted tiene. Hay quienes pueden tener todo, pueden divertirse, saben cómo tener un equilibrio. En saber cómo tener comunicación por las redes, cómo mirar cosas sanas. Y nada les afecta, han aprendido, pero usted que es débil, usted necesita completamente cortar por un tiempo hasta que se haga fuerte la carne, perdón, el espíritu. Y ya la carne no pueda imponer su voluntad. Gracias, mis queridos hermanos. Usted tiene que reconocer este principio que estamos mirando aquí. Es que la voluntad de Dios puede ser ignorada porque la voluntad de la carne nos puede desviar de ella. Enseguida, mera de Pedro 4, nos habla de la voluntad de los gentiles, la voluntad de los incrédulos. Mera de Pedro 4, del 1 al 3, dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Note el 3, basta ya el tiempo pasado para hacer hecho lo que agrada a quién, a los gentiles. Note que apareció voluntad en el 2 y agradar en el 3, andando en la civia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Este pasaje está diciendo que hay quienes están haciendo lo que agrada a los gentiles, a los incrédulos, la voluntad de ellos. Son las influencias. Y a veces las influencias de este mundo nos hacen ignorar la voluntad de Dios. O sea, lo que los amigos nos dicen, lo que nuestros amigos nos invitan a hacer. Usted tiene que reconocer esto, se lo repito una y otra vez. Usted y yo somos influenciables. Nuestros amigos, lo que vemos, lo que escuchamos, nos afecta. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios puede ser ignorada. Y número 3, la voluntad de Dios debe ser comprobada. La voluntad de Dios debe ser comprobada. Vaya Romanos 12, 2. Esta palabra comprobar significa verificar o confirmar. Dice ahí Romanos 12, 2. La palabra, la palabra, la persona que comprueba es una persona que busca verificar y confirmar lo que dice la Biblia. Y no debe ser guiado por lo que siente, sino por lo que dice la Biblia. No debe decir frases así como, pues yo creo. Pero, a mí me parece, es mi opinión. Cuando se trata de un principio, no hay opinión. Es lo que dice Dios y nada más. Pero, ¿qué tal cuando las cosas no son muy claras en la Biblia? Ahí es donde entonces necesitamos la sabiduría de Dios. Por ejemplo, me ofrecen dos trabajos. O me ofrecen un trabajo, dejo este por otro. Ni uno de los dos me afecta mi vida espiritual. Ni uno del otro me impide que yo busque a Dios. El trabajo que me están ofreciendo me pagan un poquito más. Pero no conozco bien esa compañía. Ahí es donde entra la sabiduría. Cuando usted hace ya todo lo que Dios le dijo. O sea, que Dios le va a dar sabiduría cuando usted está en la voluntad de Dios. Si usted está en la voluntad de Dios, significa que está obedeciendo sus mandamientos. Está haciendo lo que a Dios le agrada. Y ahora Dios le da algo que se llama sabiduría para discernir. Cuando yo le hablé a mi esposa por primera vez en el año 2002. Yo sé que es sorpresa para muchos, pero ella me dijo a mí que no. La saludé. Fui y le dije, había como unas cinco hermanas ahí rodeadas. Pero yo nada más fui a ella a saludarla. A las demás ni les hice caso. Y les digan. Pero en esa iglesia, los jóvenes señoritas no se saludaban. Yo no sabía. Y para mí era normal saludar a todas las hermanas. Les diga, hermanas, ¿cómo estás? Y la saludé nada más a ella. Y a las demás no la saludé. Y miré el rostro de ella. Y el rostro de las demás. Ella de mala gana sacó la mano. Ahora miren, no para de sonreír ahorita. Pero ella no me quería a mí. Años después, ya le pregunté. Y me dijeron la verdad. ¿Qué pasó? Mire, mi esposa, ella a una edad muy temprana empezó a madurar y crecer. Cuando usted iba a aquella iglesia, ella era la que asistía a la esposa del pastor. Trabajaba en muchos ministerios. O sea, ella tenía sus prioridades en orden. Era una muchacha espiritual. Yo llegué a la iglesia. Y pues, era medio tremendido. Eso que es difícil creer eso. Entonces, ella miraba a mí y decía. Y me dijo, tú eras guapo, una espécime perfecta de hombre y todo. Pero yo estaba buscando un hombre que ame a Dios. Como ella me dijo que no, pues ok. Pues yo seguí mi camino. Empecé a hablar con otra muchacha. La otra muchacha me dijo que no. Me rompió el corazón también. Y durante ese verano, escuché unos predicadores que vi en nuestra iglesia. Una conferencia de jóvenes. Nos instruyeron. Nuestro pastor nos empezó a instruir de cómo buscar la voluntad de Dios. En el tiempo de Dios. Y algo que aprendí era que más importante de buscar la persona correcta. Es ser la persona correcta. Porque cuando eres la persona correcta, tú puedes ver la persona correcta. La persona que es inmadura, se guía por sus sentimientos y se guía por sus apariencias. La persona que ya madura ya tiene prioridades. Y su guía no son sus sentimientos. Su guía no son las apariencias. Son sus valores espirituales. Y cuando empieza a mirar y a observar, buscando una pareja potencial, está mirando eso. Está mirando a base de principios bíblicos. Y años después, cuando ya ahora sí maduré, crecí. Mi papá pastoreó por un año en una iglesia, se llamaba la iglesia Batista Getsemaní. Ahí me consagré más al Señor. Cuando yo regresaba con la familia a visitar nuestra iglesia, yo miraba que esta mujer no se me quedaba mirando. No dejaba de mirarme. La misma mujer que me decía que no, ahora yo era irresistible para ella. Y todo lo que yo decía le causaba gracia. Tosía, se reía de todo. Y la verdad es que yo no estaba seguro porque para mí ella era Esther. Esther era una muchacha de... O sea, te acercabas a ella y como elías te caía fuego. Pero me di cuenta que algo había cambiado. Lo que cambió fui yo. Mis valores cambiaron. Empecé a mostrar más seriedad. Entonces ella y yo tuvimos más en común. Ella servía a Dios, yo servía al Señor. Trabajábamos al lado en la misma ruta de autobús. Cantábamos en el coro. Estábamos en el Instituto Bíblico. Ella estaba en aquel lado, yo acá. Había una imagen con un vidrio. Yo la podía ver en el vidrio, pero no estaba seguro si me estaba mirando a mí. Después me dijo que sí, me estaba mirando a mí. Y dije, qué tremenda bendición. Estoy usando este ejemplo muy sencillo. Porque muchos de nosotros creemos que vamos a tomar decisiones correctas y ser sabios. Sin hacer lo más básico que Dios nos pide. ¿Cómo qué? ¿Cómo ir a la iglesia? Ser fiel a la casa de Dios es básico. Leer la Biblia, orar, obedecer sus mandamientos. Varón, usted ame a su esposa. Hermana, usted sumétase a su esposo. Hijos, obedezcan a sus padres. Eso es básico. Si usted no hace lo básico, Dios no le va a guiar en las cosas que parecen difíciles discernir. Porque alguien dijo sabiamente que quizás Dios ya en su palabra nos ha mostrado más del 90% de nuestras decisiones. Dios ya las hizo por nosotros. Usted solamente tiene que someterse a Dios, obedecerle. Y cuando usted le obedece a Dios, usted está en su voluntad. Y ahora cuando le toca tomar una decisión donde no hay claridad en la Biblia, Dios le da sabiduría. En Santiago 1 nos dice la Biblia que le pidamos sabiduría. Y Dios nos la da abundantemente. Antes de preocuparse, ¿qué voy a hacer con mi vida? Preocúpese si está obedeciendo a Dios hoy. Antes de preocuparse por el futuro de sus hijos, pregúntese si usted está enseñando a sus hijos a amar a Dios. A tener un fundamento fuerte en la creencia bíblica. Que ellos teman a Dios más que busquen ser algo en el mundo. Pero si ellos tienen ese fundamento en su vida, llaman a Dios, no importa qué es lo que ellos hagan, van a glorificar a Dios. Y que Dios les bendiga y que Dios les prospere y empiece una gran compañía aquí en Santana. Y sean de zapatos, sean de carros, lo que sea. Y usted, hermano, va a ser bendecido porque la bendición de Jehová no añade con ella tristeza. Pero ¿de qué sirve si su hijo gana todo el mundo y pierde su alma? La voluntad de Dios debe ser comprobada en la Biblia para que usted pueda renovar su mente, renueve la manera, su entendimiento. Después de renovar la manera que usted piensa, va a transformar su vida, va a cambiar cómo usted vive, cómo usted actúa. Pero todo está comenzando con examinar, buscar la voluntad de Dios en su palabra. Y hágala, cúmplala, haga lo que Dios dice. Un muchacho acaba de comprar un auto nuevo, era el Model T Ford, en los años 1930, por ejemplo. Y se le descompuso después de unos meses. Y ahí estaba su auto descompuesto. Abrió el cofre y le daba dando de patadas y patadas al auto diciendo, este carro no sirve para nada. O sea, de pronto un ancianito se le acerca, le dice, señor, necesita ayuda. Y el muchacho miró hacia atrás y vio al anciano y lo despreció. Ah, sáquese a este viejillo, ¿qué sabe usted de carros? Y aquel hombre a quien él corrió era Henry Ford, el hombre que diseñó el carro, el hombre que hizo el carro, el hombre que sabía cómo el carro funcionaba, quizás el mejor mecánico que necesitaba en ese momento. Y muchos cristianos así son, están frustrados, están enojados, las cosas no van bien, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen provisión, están desanimados, desalentados, abrumados y diciendo, ¿qué vida es esta del cristianismo? Cuando Dios mismo viene a decirte, yo tengo la manera para hacerte feliz y gozoso. Y muchos despreciamos el consejo de Dios pensando, mi felicidad está en otro lugar, pero estás muy equivocado porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Y usted nunca será feliz buscando su felicidad, su manera. Usted nunca será feliz haciendo lo que usted quiere, sin someterse a Dios, sin someterse a sus padres, sin someterse a su esposo, sin someterse a la iglesia, a un pastor. Usted nunca, nunca será feliz, jamás encontrará la felicidad verdadera. Nunca será feliz fuera de la voluntad de Dios, fuera del hacer lo que a Dios le agrada, fuera de los principios de Dios. Nunca, nunca, nunca será feliz. Pero si usted hace la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo poco que tenga será maravilloso. Las relaciones que tenga serán de amor y paz. Su vida será una vida que refleja el gozo verdadero del cristiano. Y ese es mi anhelo para usted, que usted sea feliz, que usted sea contento, pero usted solamente va a ser feliz estando en la voluntad de Dios. ¿Cómo comprobar la voluntad de Dios? Entonces, reconozca en primer lugar que la voluntad de Dios es perfecta. En segundo lugar, reconozca que la voluntad de Dios puede ser ignorada. Y último, reconozca que la voluntad de Dios debe ser comprobada. Debe usted examinar cuál es y debe obedecer. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra lo que es mejor. Señor, muchas veces nosotros como cristianos ignoramos tu voluntad y somos engañados, Señor, por buscar la voluntad de los gentiles. Quizás la voluntad del diablo, la voluntad de la carne. Hay unos para reconocer que nunca seremos felices ni tendremos una vida cumplida si no hacemos lo que tú dices. Si no nos sometemos a tu palabra y que reconozcamos, Padre, que esos principios son eternos. No son para otra generación u otra era. Esos principios aún siguen siendo vigentes en nuestro tiempo. Padre, yo ruego que tú nos guíes a tomar decisiones sabias. Para saber qué trabajo escoger, qué carrera elegir, a cuál escuela ir, a qué iglesia asistir, o a qué estado movernos, si es tu voluntad. Pero, Padre, que reconozcamos que tu voluntad es tu palabra, lo que a ti te agrada. Y si hacemos lo que a ti te agrada, Señor, tú nos vas a dar gozo. Yo te pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.